¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Cruz Azul hoy en el Estadio Azteca, recibiendo a los beijos blancos de Querétaro. ¡Todo listo! ¡Acá en el Estadio Azteca! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que el equipo de Cruz Azul se enfrenta al Querétaro en partido pendiente. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de Cruz Azul vencerá al Querétaro. Amigos, si ustedes quieren ver este partido totalmente en vivo, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal. Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, este partidazo cracks no será transmitido. Y así que amigos, si ustedes no se lo quieren perder, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal. Y bueno cracks, tremendo partidazo se nos viene, partido pendiente. Y en esta ocasión amigos, el equipo de Querétaro recibe en cancha del Estadio de la Corregidora a la máquina del Cruz Azul. Así es cracks, partido pendiente de la jornada 4 y bueno, este partidazo amigos, se va a jugar este miércoles y dará inicio a las 9 de la noche en bastante buen horario para que ustedes amigos no se lo pierdan. Cracks, por un lado tenemos al equipo de Cruz Azul, la máquina, los dirigidos por el Tuca Ferretti. Y como recordaremos, el equipo de Cruz Azul viene de enfrentarse al Atlético de San Luis la jornada pasada. En esa ocasión amigos, terminaron por vencerlos, terminaron por ganarles por la mínima, ya que los vencieron 1 a 0, gracias al gol de Iván Morales. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Querétaro, los Gallos, vienen de reabrir sus puertas después de más de un año sin jugar sin público. Vienen de recibir la visita del equipo de Juárez y bueno, terminaron por empatar 2 a 2 y en esta ocasión amigos, sin duda nos espera un partidazo. Cracks, en la tabla general encontramos a la máquina en la octava posición con 16 puntos, mientras que los Gallos Blancos del Querétaro se encuentran al fondo, se encuentran en la posición 17 con apenas 9 unidades. Y bueno cracks, el partido pendiente entre el equipo de Cruz Azul y el Querétaro, lo podrá seguir por la señal en vivo de Cracks, este partido única y exclusivamente se podrá ver por la transmisión de Fox Sports y de Fox Sports 2. Y dará inicio a las 9 de la noche, hora de México. Amigos, no olviden dejar su buen like en forma de amor y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.